El despiadado y hábil multimillonario Gordon Gekko. Sumergido en la vorágine de movimientos de inversiones e información, tras la cual opera en la bolsa y hace grandes cantidades de dinero, te enseña sus mejores estrategias sobre el dinero. Este famoso tiburón y magnate de Wall Street, Gekko, te dice cómo invertir tu dinero y cómo ganar de forma rápida en los negocios. La participación de Michael Douglas como el magnate Gordon Gekko y Charlie Sheen como el novato corredor de bolsa Bud Fox en Wall Street 1. Uno de los mejores filmes sobre el mundo de los mercados financieros es la película 1 de 1987. Fox, un novato corredor de bolsa audaz y persistente con hambre de éxito, está al acecho de trabajar para algunos de los magnates de Wall Street, en particular de Gekko. Al que por su persistencia logró acceder a él. A continuación, los mejores consejos para el dinero del despiadado magnate Gordon Gekko de Wall Street. El mundo de las inversiones y negocios es áspero, duro y salvaje. Si no estás bien preparado puede hacerte ver tu suerte, darte dolores de cabeza y en el peor de los casos, llevarte a la ruina. Esa es la razón por la que miles de personas entran a invertir en el mercado de valores sin éxito, debido a que llegan con pocos conocimientos al invertir. No te pares en un ring si no sabes boxear. Wall Street 1 está para darte algunos grandes consejos de inversión y te enseña cómo grandes inversionistas sacan provecho de la información para operar en el mercado de valores. Gekko acostumbra a invertir grandes cantidades de dinero en empresas. De este modo siendo accionista mayoritario, se hace con el control de la empresa. De ese modo puede manipular el precio de la acción, haciéndolo subir, para después vender sus acciones y quebrar a las empresas. Bob Fox se da cuenta de ello rápidamente y sabe que las estrategias usadas por Gekko son sucias. Lección número 1. Si no estás dentro, estás fuera. En una charla dentro de la limosina de Gekko, el magnate le cuenta la historia de su padre, una persona que trabajó por muchos años como empleado y murió prematuramente de un infarto al corazón. Sin haber conseguido grandes cosas en la vida, él nunca quiso esa vida para él. Ahora él siendo millonario habla de ir a ganar mucho más dinero, diciéndole a su aprendiz, Si no estás dentro, entonces estás afuera, ¿entiendes? De la misma forma, instruye a Bob para investigar empresas y negocios desde dentro. Bob aprende que realizar investigaciones de las empresas del interés de Gekko siempre es más fácil si tienes acceso a estar dentro de la misma que hacerlo desde fuera en la situación más desfavorable, en donde solo ves todo de lejos. Estar dentro es lo mejor si quieres darte cuenta de lo que pasa en un negocio o empresa. Si no estás dentro, estás fuera. Lección número 2. La codicia, a falta de una palabra mejor, es buena. Muchas personas humildes son las que llegan a ser grandes millonarios gracias a esa hambre de éxito. Gordon Gekko advierte a Fox sobre la codicia y le da una lección. La avaricia, a falta de una palabra mejor, es buena. Esto se puede entender mejor como el hambre de superarse, poseer riquezas, respeto, etc. Después de que el joven corredor de bolsa Bob Fox obtiene el poder trabajar con el magnate Gordon Gekko, lo alienta y motiva dándole su generoso primer pago. Pero Gekko no regala un solo dólar, simplemente lo hace porque lo está manipulando, y así comprometerlo a cumplir cualquier orden que éste reciba de él. Lección número 3. Si quieres un amigo, te compras un perro. Fox, ignorante en el mundo de los negocios, aprende que a la hora de ganar dinero, cada quien ve por sus propios intereses. E incluso aquellos que cree que son sus amigos, se vuelven enemigos, cuando hay dinero de por medio. Por ello Gekko decía, Si necesitas un amigo, busca un perro. Lección número 4. Lo que importa es el dinero, el resto es conversación. En una discusión sobre la venta de una empresa, donde las personas perderán su empleo, el magnate Gekko, indica que como en el mundo de los negocios, lo que realmente importa es las ganancias, los daños colaterales en realidad no importan tanto. Lo importante es el dinero, el resto es conversación. Lección número 5. La información es dinero. De este modo, Bud Fox se convierte en un espía de Gekko, investigando a adinerados empresarios, y las juntas que estos llevan a cabo con otras empresas. Una vez teniendo la información de primera mano, fresca en tiempo y forma, este le informa todo a Gekko. Y el magnate pone en práctica la compra de acciones de las empresas, en que los empresarios investigados por Fox invertirán en los próximos. Compra una buena cantidad de opciones sobre acciones a precio preferencial. Y de esta manera, Gekko ve aumentada su fortuna de forma muy rápida al corto plazo. Gekko informa de madrugada a Fox, que acaba de tener una ganancia millonaria en el mercado de Hong Kong, mientras él dormía. Las transacciones bursátiles se hacen a todas horas del día. El dinero en cualquier negocio o inversión siempre está en movimiento. Después de que Gekko tuvo excelentes ganancias en las inversiones de las empresas que investigó Fox, y éste aprendió la lección, le solicita que traiga otra información privilegiada en nuevas empresas. Lección número 7. Persuasión y buena retórica. Indispensable para saber dirigirse a las personas con convencimiento. Ante una situación desfavorable de algunas empresas, los dueños y algunos accionistas se quejan de las prácticas que usa Gekko para invertir dinero y después especular con la empresa, pudiendo venderla y dejando a todos los empleados sin trabajo. De inmediato, Gekko toma el micrófono y de uno de sus discursos donde indica que él no es el culpable. Al contrario, los ayuda, invirtiendo en ella. Hace ver como culpables a los burócratas de las empresas y los vicepresidentes con altos salarios, sin que se justifique tan altos salarios. Recalca que no es un destructor de compañías, sino un liberador. No soy un destructor de compañías. Estoy liberando a las empresas. Lección número 8. Yo no creo la riqueza, solo la poseo. Cuando cambia de opinión en vender la compañía, explica por qué siempre aspira a ganar más dinero. Es cuestión de ganar y vencer al sistema, haciendo dinero fácil, ganando dinero con especulación del mercado de valores. De ese modo, él es dueño de las reglas de su juego. Es decir, él tiene el control de cuándo subirá y bajará el precio de un activo, porque es el mismo quien lo controla. Lección número 9. No se pierde ni gana dinero. Todo es una simple transferencia de una percepción a otra. Es como magia. A continuación, Gecko explica a Fox sobre un cuadro que compró hace años por 60 mil dólares y ahora podría venderlo en 600 mil. La ilusión se vuelve real y mientras más real se vuelve, con más desesperación la quieren. Significa que el valor de un activo que se va al alza de precio es simplemente la forma en que la gente lo percibe. Mientras más gente haya que perciba ese activo como valioso, más personas querrán adquirirlo. Y de ese modo, su precio subirá. Simple percepción. El dinero no se gana ni se pierde. Es una simple transferencia de una percepción a otra. Lección número 10. El alumno supera al maestro. Fox le advierte a Gecko que invierte en una compañía de aerolínea donde trabaja su padre, en la que él puede tener acceso a información desde dentro y controlar los sindicatos. Quiere reestructurarla para hacerla crecer. Si la empresa llegara a estar en la quiebra, los que se salvan son los directivos donde usarán el sistema legal del Estado para no tener pérdidas. En cambio, los empleados serán despedidos. Al contrario, Gecko hace la oferta de un 20% de las ganancias por su inversión. Al día siguiente, Gecko cambia de opinión y vende la compañía embolsándose 75 millones. No respetando el acuerdo que él mismo había dado al sindicato. Haciendo que la furia de Fox se despierte contra Gecko y ahora sea él quien conspire en su contra. ¿El alumno superará al maestro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!